A mí me agarran esas cosas que cuando yo me enamoro fervorosamente de alguien, creo que de alguna forma lo tengo que conquistar. Así empecé a cantar tango. Yo le dije a un tipo en un congreso de criminología, que no me lo podía levantar, que era cantante de tango. Y así empecé, con una mentira. Pero siempre hago esos actos desesperados de amor. Y esta canción la escribí con la intención de conquistar a un hombre que no me dio ni tranco de bola. Pero me sirvió porque después le dije a otro montón que se las había escrito a ellos y anduvo bastante bien. Porque claro, como no tiene el nombre. Música Música Una canción Que abra una grieta en lo más hondo de tu alma Que te alborote la pasión que te dé calma Una canción que hable de amor Que hable de amor La inspiración Que me permita sorprender tu inteligencia Que te conecte a lo más puro de tu esencia Una canción Una canción Una canción que hable de vos Que hable de vos No tengo más que una canción Una emoción Mi corazón para ofrecerte Ganas de verte Ganas de verte Ganas de verte Y a cambio Solo pido una mirada que me cubra como un hada Que me salve del dolor Tanto dolor Tanto dolor En este sueño que es la vida Algún motivo De vez en cuando nos anima Y ahora estás vos Mi tal azar La otra mitad destino Lucecita en el camino Que me llena de ilusión Tanta ilusión Tanta ilusión De vez en cuando en esta vida Algún motivo Así chiquito nos anima Y ahora estás vos Y ahora estás vos Mitad azar Otra mitad destino Lucecita en el camino Que me llena de ilusión Tanta ilusión Una canción Hoy necesito una canción Desesperada Una canción que te conquiste Dejiste la mirada Una canción Y nada más Mariano Augustoni en el piano Señor Bernardo Aplausos Aplausos Gracias.